Las imágenes recorrieron el mundo. Miles de personas acampaban bajo un puente que conecta Del Río en Texas con Ciudad Acuña en México. Esos migrantes buscando refugio provenían de Haití, Cuba, Perú, Venezuela, Nicaragua y otros países en crisis. Muchos haitianos se fueron tras el terremoto que devastó Haití en el 2010. Un gran número de los que se encontraban en Del Río habían vivido en Brasil y otros países sudamericanos y viajaron hacia el norte después de años de no poder encontrar trabajo estable ni estatus legal. Los cubanos que se encontraban bajo el puente abandonaron su isla que atraviesa la crisis económica más grave que ha tenido Cuba desde el fin de la Guerra Fría. Los migrantes de Centroamérica están huyendo de la falta de oportunidades económicas, inestabilidad política y la violencia que enfrentan día a día por causa del tráfico de drogas, las pandillas y el crimen organizado. Y los venezolanos están viviendo la peor crisis humanitaria del hemisferio. Hay falta de alimentos, de insumos, de empleos, de democracia. Esto ha causado un éxodo masivo de casi 7 millones de personas que se han ido del país en la última década. Y a ninguno de nosotros se nos va a olvidar la tristísima noticia de la niña venezolana de 7 años que murió a manos del río Bravo. Muchas migrantes que vemos en esta hazaña por una vida mejor son mujeres intentando escapar de la violencia de género y personas LGTBQIA que huyen de la persecución. Para llegar a Texas realizaron una de las travesías migratorias más difíciles de América Latina, cruzar la densa selva del Darién entre Colombia y Panamá a pie y después un río déspota del que muchos nunca salen. Antes de juzgar a estas personas por venir a Estados Unidos de la manera equivocada, hay que entender cómo realmente funciona el sistema internacional de migración. Se los explico en tres puntos. Punto número uno. ¿Cómo llegamos a estos números tan alarmantes de migrantes llegando a Estados Unidos en estas condiciones? La política pública de la última administración es parte del problema. Durante la presidencia de Trump, la política Remain in Mexico o Quédate en México devolvía a cualquier inmigrante, incluyendo a los niños, a México mientras esperaban la primera audiencia en una corte de Estados Unidos para presentar su caso de asilo. Otra medida creada bajo la administración Trump por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la CDC por sus siglas en inglés, es el título 42, un decreto que expulsó y deportó a México a todas las personas que representaban un riesgo para la salud pública durante la pandemia. Pero había poca información sobre qué exactamente los catalogaba como riesgosos. Eso causó que miles de migrantes se quedaran estancados en México. Cabe destacar que México no está aceptando a los deportados que no tienen nacionalidad mexicana. Por eso muchos de estos migrantes vivían escondidos bajo puentes, tratando de esquivar a los carteles y otras bandas criminales. La organización Human Rights First reporta que en los últimos meses hubo más de 1.500 asaltos, secuestros, violaciones y amenazas de muerte contra migrantes deportados de Estados Unidos. Al llegar Joe Biden a la presidencia, desde la Casa Blanca durante sus primeros días de gobierno, dijo que revocaría las leyes migratorias más duras instauradas por Trump y aseguró que Estados Unidos volvería a ser un país de asilo. Motivados por la esperanza de encontrarse un recibimiento más humano, muchos migrantes decidieron volver a ser el peligroso intento de buscar una mejor vida en este país. Punto número 2. No todos conocen este dato, pero es importante. Solicitar asilo es legal ante la ley de Estados Unidos como la internacional, incluso durante la pandemia del COVID-19. Y la única manera de hacerlo es presentándose aquí en la frontera o en tierra estadounidense para apelar su caso. Esas son las normas internacionales que deben seguir los migrantes que deciden volverlo a intentar. Las personas que llegan a Estados Unidos tienen el derecho a solicitar asilo sin ser criminalizadas, regresadas a sus países o separadas de sus familias. Los solicitantes de asilo deberían ser procesados de manera eficiente y digna. Buscar asilo es un derecho humano y por eso tantos escogen hacerlo, aunque sus vidas peligren. Punto número 3. Mantener el orden en la frontera y ser un país que le da la bienvenida a las personas necesitadas se pueden lograr a la vez. Los Estados Unidos, la primera potencia mundial es un país rico en recursos y valores democráticos que tiene la capacidad para tratar a los solicitantes de asilo de manera humana. Por ende, hay mucho que podemos hacer para mejorar esta crisis migratoria. Una, ampliar urgentemente las alianzas con organizaciones humanitarias en ambos lados de la frontera que puedan ayudar a los solicitantes de asilo. Dos, detener el uso de los programas Quédate México y Título 42 que regresa a solicitantes de asilo a México. Y tres, enviar más ayuda humanitaria a Centro, Sudamérica y Haití para abordar la crisis desde sus raíces y así evitar que nuestra gente emprenda el peligroso viaje a Estados Unidos. Nadie se va de su país porque quiere. Se van porque están buscando un mejor futuro para su familia. Seguramente tú, tus padres o tus abuelos son inmigrantes también y seguramente salieron adelante gracias a un país amigo que les dio la bienvenida. Estados Unidos tiene el deber de ser ese país amigo. Tenemos la responsabilidad de proteger nuestra frontera mientras tratamos a todo un migrante que quiera solicitar su proceso de asilo con respeto y empatía. Ellos también tienen el derecho de buscar el sueño americano. Nos vemos en otra entrega de En Tres Puntos, aquí por BPI TV, en vivo siempre.